Hay tres cosas que he hecho diferentes para conseguir resultados diferentes en cuanto a inversión. ¿Quieres conocerlos? Quédate hasta el final del vídeo. Hola amigos inversores, aquí Pau Antón, inversor hace más de 15 años en Bolsa de Inmóviles y Negocios y hoy quiero desvelarte algunas de las cosas que me hicieron un clic, que hicieron un cambio en ti simplemente por si a ti te pueden servir, por si tú los puedes aprovechar. La primera de ellas es la paciencia y créeme si te digo que soy de la generación esta de los millennials, que no tenemos paciencia para nada. Somos personas que lo queremos todo para ya, en este momento, lo más rápido posible. La paciencia en las inversiones es clave. Muchas personas te van a prometer rentabilidades altísimas en muy poco tiempo. Si buscas esto, olvídate de este vídeo, vete a este canal porque aquí no vas a encontrar esto, sin duda que no lo vas a encontrar. Aquí estamos para crear patrimonios a largo plazo, haciendo un trabajo, haciendo un análisis y esa es la filosofía de todas mis inversiones. Algunas saldrán mejor y otras saldrán peor, pero sin duda con la paciencia trabajamos el largo plazo y la inversión a largo plazo. Primera cosa muy importante. Segunda cosa también tan o más importante, el hacer cosas diferentes. Muchas personas ahora están de moda ciertas cosas como por ejemplo los ETFs, los fondos índice y yo apoyo mucho ese tipo de inversión, pero no es como la preferida o la que apoye más. ¿Por qué? Porque veo que mucha gente se mueve la inversión como por tendencias. He aprendido con los años a salirme de esas tendencias porque al final lo que llegan es a una burbuja y a una especulación. Hace un tiempo fue la burbuja del oro, ¿no? Un tiempo después fue la burbuja de las criptomonedas, ¿no? Y cada momento tiene ciertas tendencias influenciadas por personas, por noticias, por gurús a veces que están apoyando a una industria y esa industria crece, ¿no? No está ni mal ni bien, lo único que cuando crecen esas burbujas, cuando crecen esas tendencias, tienes que saber realmente dónde estás tú y la paciencia una vez más ahí juega un punto a favor. Así que lo que te diría es y lo que a mí me cambió el paradigma en este segundo punto es el hacer cosas que se supone que no son las más bonitas, las más cómodas, las más tendenciosas o las que están de moda, ¿vale? Como por ejemplo el invertir en grandes gestores en fondos de inversión. ¿Qué está de moda ahora? Mete todo tu dinero en fondos índice, mete todo tu dinero en ETFs, mete todo tu dinero ahí, invierte en la bolsa en global, ¿vale? Evidentemente tengo una formación, te la dejo aquí abajo, invierte, ¿vale? La formación invierte donde hablamos de eso, de fondos índice, de invertir en tendencias, de invertir sin duda también en fondos gestionados, bien gestionados por gestores de estrella, ¿vale? Y ahí vendrá el compendio de que no es A o B, es generalmente A y B. Y eso de ver fuera de la caja me ha permitido el hacer algunas inversiones mucho mejores. De hecho, actualmente en las inversiones que tengo en fondos de gestión, en fondos value, en fondos de gestoras reputadas, estamos consiguiendo más rentabilidad de la que se consigue con los fondos índice, ¿vale? Y son gestoras que con el tiempo han ido mejor que los fondos índice, por lo tanto, ahí eso me sirvió mucho ese segundo punto para ver cosas sin duda diferentes, ¿vale? Y en tercer lugar, también para mí fue un cambio muy grande y he hablado muchísimo, igual te dejo por aquí arriba algún enlace aquí de otros vídeos, el comprar, reformar y vender, en lugar del típico, el tradicional, comprar, reformar y alquilar, ¿por qué? Porque muchísima gente te mete en la cabeza que si tienes cierto dinero puedes ponerlo en bolsa, a largo plazo ver si va bien, pero si tienes más dinero lo mejor es comprar un piso y alquilarlo. Seguramente, poned aquí abajo un comentario si has escuchado alguna vez esto, si tienes dinero compra un piso y alquílalo. Es parte de la filosofía y con esos vídeos lo que quiero transmitiros son cosas que puedes hacer diferentes y una de las cosas diferentes es comprar, reformar y vender para que para acumular patrimonio compra, reformas y vendes a 100.000, beneficia un 20%, 120, reinviertes 120 y vas subiendo progresivamente tu patrimonio. Así que fue una de las cosas que me dio un cambio de chip, además de que podía aprovechar las oportunidades de comprar barato y vender a un precio superior. Así que te invito a que pienses fuera de la caja, que pienses de una manera diferente y también te invito a que hagas esto no solo por ti, sino por el patrimonio que quieres dejar a tu familia. Muchas personas, el otro día también en el grupo de Facebook, en la comunidad de Facebook, Invierte, Rentabiliza y Multiplica tu Dinero, dejaré aquí abajo el enlace, ¿vale? Si todavía no estás ahí, tienes que estar. Ahí comentaban, ¿no? Cómo dejar un patrimonio a los herederos, a los hijos, tal, no sé qué. Pues con esas estrategias más de largo plazo, sin duda puedes favorecer la creación de un patrimonio mucho mejor. Así que aquí van esas tres claves, espero que las aproveches y sobre todo, como siempre digo, que las implementes. Porque recuerda, sin acción no existe nada. Así que nada más, tú y yo nos vemos en el próximo vídeo.